...por este programa, como siempre. Dios mío, pasándola bien con esta agrupación que nos han acompañado durante todas estas décadas. Llegan a esta edición de La Imbatible para celebrar más de 30 años de carrera artística. Vamos a seguir disfrutando de sus éxitos. Más éxitos y más baile. ¡Al ritmo de Tampón Urbano! ¡Tampón Urbano! ¡Con el mundo! ¡Bienven a la ciudad de Tampón Urbano! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Un patamón urbano en esta edición del Imbantible una vez más.